ok pues vamos a mandar el burrero colom para mi compa cuico que se acuerda cuando andaba en sonohita al viejón venca borca y de burrero ahí lo va ese pariente Música se mira la temporada, todos fuimos a morir hay que ver la copa que te quedas por la carga ahí ya me levantabas y las patas no paraban las burreras en la caja, vente a la caja órale colom órale colom levántate a tomar cuenta que estamos de levantón órale colom órale colom levántate a tomarle órale al cielo órale colom conj Fedor órale colom toc dura con Quiero que voy caminando e' que me pegara el balón Pero cuando la vieja, la tierra se haga La hija me levantaba, no la palla estaba mal Los correos en la cara, me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Le va a ser tu manguera, te voy a ser tu manguera Órale Colón, órale Colón Le va a ser tu manguera, no la palla ¡Sí! 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 Desde que pasé este caso no me vuelvo a encantarle Dicen que yo hablo amable para que eso devorrear Ahí ya me levantaban a la madre al camaral Dos morreros en el carro empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Le vayas a tomar fuego para correrle al señor Órale Colón, órale Colón Le vayas a tomar fuego para correrle al señor Ok, continuamos A Colón ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Sí!